Tiana Estrada, Holly Holly Milhouse, Terry Terry Valenzuela, los que no fueron a la escuela Y soporta, échame lo Terry Ven y pégatete, venenosa, muévete el botete, ta sabrosa Sabrosa, dueña de la noche, vanidosa, venenosa, es una diosa Ven y pégatete, venenosa, muévete el botete, ta sabrosa Dueña de la noche, vanidosa, venenosa, es una diosa Dale, arremete, dale todo sin parar, que la música no acabe, mami, ponte a perrear Una socha en la boquita, tú me quieres provocar, como que tal la batón y tú me la quieres mamar Tra, 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 ven y dame, tra, 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 hasta el piso Dale, más, con el puri, tra, 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 tra Eres mi piquete, yo tu diosa, pruebas mi veneno y lo gozas Quiero tu juguete, soy filosa, bien fogosa, venenosa Eres mi jinete y me montas, me coges a pelo y lo gozas Quiero tu billete, soy sabrosa, bien caliente, delicioso Es tu veneno, no tiene freno, mueve el culo, rebote y es el bueno Mami, me acelero y me desespero, con todo eso, perrita, soy tu perro Véngase para acá, que me la pones dura, no hay champán, solo cerveza pura Aquí hay de todo, pa' romper la cintura, desde DJ pa' toda la bandona Este le perreo, bebé, esto se hizo pa' perrear, ya no se va a detener, ni ritmo te va a gustar Ella es veneno pa' mí, la dosis fue perrear, lo que el doctor recetó, para cualquier malestar Ven y pégatete, venenosa, muévete el botete Está sabrosa, dueña de la noche, vanidosa Venenosa, es una diosa Ven y pégatete, venenosa, muévete el botete Está sabrosa, dueña de la noche Vanidosa, venenosa, es una diosa Dale duro papi, te quiero hacer venir, hasta entonces y así, me meneo por ti Tú me dices que sí, yo ya lo decidí, te la voy a exprimir Sácame limón, tala una rusa, te voy a dar Ponle un poco de babita, pa' que pueda resbalar A tu pote favorita, mami, ponte a perrear Véngase para el mundo, hagámoslo, es lo pa' Ven y pégatete, venenosa, muévete el botete Está sabrosa, dueña de la noche, vanidosa Venenosa, es una diosa Eres mi jinete, y me montas Me coges a pelo, y lo gozas Quiero tu brillete, soy sabrosa Bien caliente, deliciosa Y la venenosa 664 De Tijuana para el mundo Y la que soporte Bolivio El Venecijo Terry y Venezuela Somos los mismos Porque no fuimos pa' la escuela Jajajajajajaja Jajajajajaja Tijuana para el mundo Gracias por ver el video.